Y uno de los podcasts que realmente habla de las cosas que deben saberse sobre el entorno laboral que todos y cada uno de los que estamos aquí obviamente trabajamos y los que no pues lo van a vivir. Entonces, aparte de abogado, ¿verdad? Si ustedes lo ven en la calle, entonces no lo van a conocer como el abogado. Él es el abogado del gafete y naranja y el cuello en la voz principal del podcast La Nómina. Con ustedes, el señor Luis Regalado. Un fuerte aplauso. Vamos a ponernos en serio. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, hola. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo le están pasando? Está como flojo eso. ¿Cómo le están pasando? ¿Bien? ¿No? ¿Qué tal? Hemos escuchado unas cuentas con eso interesantes, hay participaciones muy destacadas, femeninas. Si ustedes entenderán, yo la tengo un poco difícil. Obvias razones. Pero, creo que es una gran oportunidad de sacarle provecho de presentación y compartir con ustedes un momento bien especial. De antemano les agradezco la colaboración, la presencia, sobre todo a estas dos jóvenes. Acá, Teresa y Pamela. Un fuerte aplauso para ellas. Quiero que sé, pues, ante ustedes, que yo acá también estoy contigo. ¿Ok? Dicho esto, vamos a ver cómo, para que la producción mía no me mate. Ustedes saben cómo es esto de la creación de contenido. Entonces, vamos a ver cómo vamos a iniciar esto. Primero, quiero decirles para qué vine en el día de hoy. ¿Cuál es mi intención? ¿Verdad? Déjame a Luis ahí para mí. Pues yo, en el día de hoy, quiero hacerles un regalo. Un regalo. Yo creo que ya Navidad y los Reyes me pasaron, pero yo estoy adivoso en el día de hoy. Quiero hacerles un regalo. Y ese regalo que te quiero hacer de ti, es una respuesta. Pienso siguiendo una respuesta. Obviamente, la respuesta siempre va a dar a una pregunta. Y esa pregunta es bien corta, cortita, pero es complicado. Es como incómoda. Pone como medio tensos. Es muy difícil. De hecho, es la pregunta más difícil que te harán en terapia. ¿Quién ha tenido la oportunidad de ir a terapia? Creo. Esta es la pregunta más difícil que te puedes hacer. Y yo, cuando te doy voz, te voy a ayudar a incluir esas respuestas. Justo lo vamos a hacer, ¿ok? Entonces, antes de hacerles este regalo, y quiero decirles de manera anticipada que todos sean quemados en el examen todito. Alguien acá, en su infancia, a sus padres no le enseñaron, no hables con extraños o no recibas regalos de extraños. Levanta la mano. ¿Qué le ha dicho él? Ah, no, pero te iban a recibir un regalo de un extraño aquí. Quemados todos. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo me voy a presentar. Este momento es bien incómodo para el grupo. Creo que en la universidad la ponen un poquito más fácil porque te dan inscripción. Te dicen, mira, tú te vas a parar, vas a decir tu nombre, tu edad y por qué estás estudiando en tu carrera. Creo que te la ponen muy fácil, pero en otros ambientes de este tipo. Entonces, voy a hacer un esfuerzo sobre los manos para presentar. Mi nombre es Luis y ya después de ahí me quedo un poco flojo porque después de que nuestro cerebro empiece a maquinar la dinámica para presentarnos adecuadamente, surgen muchos pensamientos, muchas cuestiones de cómo presentarnos. Podemos hablar de miles de cosas sobre la familia, la edad, su vida, etcétera, etcétera. Pero yo, en este caso, voy a elegir una palabra bien funcional para presentarte y describirme. Hola, mi nombre es Luis y soy curioso. Imagínense, imagínense que ustedes van pasando los canales de la televisión, van a Disney Channel y encuentran las aventuras de Luis el Curioso. Hoy presentamos Cumpliendo un sueño. Tiene que ser bastante interesante ese episodio. Y pues yo me identifico como una persona curiosa de esa curiosidad que le nació a Sócrates en aquel tiempo y luego a Platón. Vamos hablando de esos tiempos en Platón. Es que está la grande nación, más o menos. Y de hecho, vamos, muy de la mano, lo que le llaman el método socrático, que es esa manera de generar conocimiento. ¿A partir de qué? De la luma, de la pregunta. Yo te pregunto y a partir de ahí tu cerebro empieza a imaginar respuestas. Y pues el otro lugar está conmigo y entonces vamos creando. Pues yo soy una persona muy curiosa y tengo esas ganas siempre de investigar, de saber lo que es decir. Pero lamentablemente, yo vivo en la República Dominicana. No vivo de la curiosidad porque de la curiosidad no se vive. Lamentablemente. Por eso, trabajo. Yo vivo del trabajo. Ustedes dirán, bueno, pero Luis tiene un podcast y mucha gente me ha preguntado. Bueno, y después del podcast, ¿qué es que tú haces? Yo me quedo. Pero eso, secretario. Yo tengo un 8 a 5 también. Pregunta, aquí, ¿quiénes son empleados? Ante la mano, ¿eh? ¿Por qué? El 8 a 5 está fuerte que te parezca. Muy bien. ¿Quiénes son los que quieren que hagan este fin de semana largo y después de la votación de mañana? O sea, eso. Muy bien. Ahí vi dos o tres que no levantaron la mano. No sé qué es lo que le falta. Acá no son los jefes. ¿Cómo son los jefes? Pero bueno, siguiendo mi presentación de mí mismo. Pues yo trabajo, yo soy abogado. Realmente, quizás no se den cuenta. Estas fotos tenía otros fotos, pero como la inteligencia artificial nos da oportunidades, pues yo me planteé con mucha gente de atrás para sentirme vivo, ¿verdad? No tengo fotos todas, pero dije, déjame hacer este trabajo. Pero, yo soy abogado de profesión. ¿Y dónde queda la curiosidad? ¿Dónde queda? ¿Dónde está? Pues precisamente, como trabajo. Y como soy muy curioso, pues entonces me surgen preguntas del día a día del trabajo. Y por eso nace la comida, que es una perspectiva realista del día a día del trabajo. Es un discurso bonito, que mucho menos, que aquí todos somos una familia. Es lo que te pasa a ti, lo que te pasa a mí, lo que te pasa a tus padres, a los mejores amigos. Y bueno, esta plataforma, el podcast, el contenido digital sobre encuentros de trabajo. Pero, como vinimos a resolver una duda, todavía estamos medio impregados, pero me dijiste que me ibas a regalar algo y que me ibas a hacer una pregunta, la pregunta más difícil en terapia. ¿Dónde está? Bueno, vamos a retomar. No sin antes decirle que como soy abogado y soy podcaster, no soy círculo. Así que atención, Ria Fiera, si usted está por ahí, mi dispensa, por favor. Solamente me caracteriza y me mantiene en el espacio el hecho que quizá me impacta con ustedes. No soy psicólogo, solamente he estado emocionalmente mal. ¿Aquí quiénes han estado emocionalmente mal en algún momento? Todos. Creo que ahí nadie se salva. Y eso también me permite, a través de la curiosidad, pues entonces tratar sobre distintos temas. Así que esto hablábamos ayer de esa combinación de mi perfil y lo que yo pude hacer acá en temas de salud mental. Y realmente, en materia laboral, la mayoría de los temas son de salud mental. Estamos hablando del porno, cuando te quemas en el trabajo, cuando te cruces de manera silenciosa. Hay gente que tiene miedo a volver al trabajo después de que se va de vacación al trabajo. Eso tiene esas figuras en términos laborales. Y por eso creo que desde el día de hoy puedo hacerles este regalo. Me doy el permiso de hacerlo. Entonces, vamos a lo que ha venido. La pregunta, se los dije, es bien corta y bien sencilla. Se agarra, hace cita con la pregunta de preferencia. Y cuando usted llega a donde esa persona que no le conoce de nada, y usted no le conoce de nada, salvo lo que ve en redes sociales, le hace una pregunta bien corta y bien difícil. ¿Quién eres? Me siento acá, bueno, se pregunta, ¿quién es esta persona que se sienta delante? Y hay miles de respuestas para esta pregunta. El problema es que nosotros caemos en el mismo hoy, siempre. Y es decir, soy tal cosa de profesión. ¿Quién le ha pasado a él? Ah, yo soy abogado de profesión. Ah, yo soy abogado de profesión. Tengo tantos años estudiando y aquí en el centro de medicina. Caramba. Ahora, es lo único que somos en esta vida, en esta tierra. Bueno, pues en este caso, para esta pregunta, quiero reforcular una respuesta y llevarle un mensaje con tres ideas. Y el mensaje es el siguiente. No eres un trabajo, solo eres quien lo hace. ¿Entendido? No eres un trabajo, solo eres quien lo hace. Creo que lo estoy diciendo como el segundo persona. O sea, si lo decimos primero a una persona, pues eso la mejora. No soy mi trabajo, solo soy quien lo hace. Repitan conmigo. No soy mi trabajo, solo soy quien lo hace. Les buena sentido, ¿verdad? Levanten la mano quien le hace sentido un poco. O más o menos, ¿verdad? Más o menos. Entonces, a esos que están en el más o menos, para allá es que vamos. Y yo quiero ofrecerles tres afirmaciones. Entiendo que esas tres afirmaciones pueden construir. Esta es la principal que les quiero llevar. De que no eres un trabajo, solamente eres quien lo hace. Primero, vamos a ver a estas dos personas. ¿Quién las conoce? Ok, los que las conocen, guátenme el secreto por ahí. La gran mayoría no lo conocen. Pete Leger, 2008, y Joaquin Pinks. Ambos tienen en común galardones muy importantes. Pero, como veo que casi nadie lo conoce. Les voy a presentar otra cara de él. A ver si esta cara sí la conozco. ¿Alguien ha escuchado una frase de no puse su libro por su portada? Sí, ¿Quién levanta la mano? ¿Quién la ha escuchado? Ok. Vamos arriba. Ahí es cuando todo el mundo dice. ¡Ah! Claro. Esto sí lo conocemos. Estos dos ganaron el premio Muscar en 2008 y 2019 por este personaje, el Joker, el Guasón. Sin embargo, no solamente comparten este personaje y este premio. Leger, en 2008, recibió este premio de manera post. A través del insomnio que le creó su trabajo en esta película, pues, de repente, se sometió a distintos procesos psiquiáticos y se le fue la marca y, lamentablemente, a los pequeños. Recibió el premio a su familia y demás. No lo recuerdo bien, pero no lo tenemos. Y Phoenix, en su caso, tuvo problemas alimenticios. Un desastre alimenticio tan grande para poder meterse en el personaje que tuvo un impacto psicológico en él. Y el punto en común de estas situaciones que ambos estaban haciendo su trabajo era su profesión. Quieren su vida por su profesión. Ahora, lo interesante es que estos no son los actores cualquiera ni asumieron un papel o un rol cualquiera. El personaje del Guasón es un personaje de verdad. Hay que asumir un personaje profundo, una personalidad totalmente aberrante. Y eso daña a algo para él. ¿Qué sucede? Que, lamentablemente, muchas veces confundimos el hacer con ser. Y va muy limpiado a lo que hablaba. Y dice, bueno, yo soy el profesor. Por eso, yo traigo esta primera idea. Y la puse así un poquito en gris porque quiero resaltar la palabra principal de cada idea. Primera idea. Primero existo, luego trabajo. ¿Se entiende? Repita conmigo. Primero existo, luego trabajo. Uno, dos, tres. Primero existo, luego trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, como personas integrales que tenemos distintas áreas en nuestra vida, tenemos un origen, tenemos un contexto. De hecho, no es lo primero que hacemos. Trabajarnos es lo primero. Estamos 18 años viviendo del muestro, ¿eh? Se ve tanquillados. Pero, muchas personas suelen poner sus trabajos primero que sí mismo. Y peor aún, el problema aquí recae. Y así, como ustedes no conocían estas personas, muchos de ustedes quizás no se conozcan así mismo. Yo sé que caen con un par de aguas frías. A mí también me cayó. Y luego, dejo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué les doy esta idea? Porque debemos de hacer un esfuerzo en descubrir, saber quiénes son, cuántos, que tenemos. Debemos de estar en situación. Entonces, hay distintas figuras modernas, como el maestro, que tratan de ayudarnos a saber que existimos, saber que estamos aquí, o sea, que estamos parados, que no nos hicimos esta ropa, que pudimos venir para acá. Y muchas veces, el día a día del trabajo, que es tan chulo y que está tratando el poste, pues, nos mantiene un piloto automático, que nos permite descubrir quién es tú. Entonces, esta es la primera idea con la que quiero que existamos. Primero existo, luego trabajo. ¿Se entendió? Sí. Ok. Sí. ¿Lo conoce a este señor? Sí. Muy bien. Howard Schultz. Muchos de ustedes no lo conocen, pero quizás conocen lo siguiente. Ah. Claro que sí. Nuestros queridos amigos de Starbucks, que están llamando a Van Grampen, tenemos una reunión de cita, ahorita. Pues bien, este señor ingresó a Starbucks en 1995. En 1997, tuvo la idea de irse a Italia, porque no se sentía muy cómodo. Starbucks en ese momento era minorista en el mundo de Europa. Y luego en Italia allí, con un pequeño café que contó, pues entonces, creó, intentó buscar una experiencia. ¿Por qué? Porque entendía que el trabajo, pero esa vía para él generar ingresos, pero lamentablemente para él no hace sentido. Y luego, después de ver esa experiencia, él decide promover esta agenda de negocio a través de la cual estamos. No solamente iba a vender café, sino que le dieron una experiencia. Dicen los señores que Starbucks en ese momento empezó a vender la idea, la experiencia de un tercer lugar entre casa, hogar, papel, y el lugar de trabajo. Esa es la tercera opción. Por eso ustedes ven que los Starbucks son muy bonitos, muy chulos, muy cómodos. Usted va a trabajar allí, le lleva a su computadora. Entonces, de repente, lo que para Schultz era nada, día de ingreso cualquiera, de repente pasó a ser tranquilo, suficiado, día para él. Y aquí viene entonces otra pregunta. El trabajo es un fin como un menú. Oye, Rubén, me da un poquito muy difícil ahí. ¿Alguna vez han escuchado esta interrogante de si vivo para trabajar o trabajo para el mismo? ¿Alguien sabe identificarse con una u otra? Por lo menos quien se identifica con una u otra que levante la mano. Estamos duros, ¿verdad? Esa misma durad es precisamente otro problema que tenemos con el día a día del trabajo. De repente, estamos en ese piloto automático del que estábamos hablando ahorita y no sabemos qué es lo que estamos haciendo. Si estamos ahí por generar dinero, si realmente nos tienen lo que estamos haciendo. Y para mí, yo lo veo de la siguiente manera, que es la idea número dos. Mi trabajo obedece a lo que quiero. ¿La podemos leer? Uno, dos, tres. Mi trabajo obedece a lo que quiero. Quiere decir que si lo que yo quiero es que esto sea un medio de ingreso para otras cosas, está bien. Y si es tu vida, está bien. El problema es saberlo, que es decirlo. ¿Cuántas personas no han entrado a un trabajo con el calendario laboral? ¿Cómo es eso? Me dicen por aquí, sí. ¿Verdad? Usted me dice, vamos a febrero, en noviembre, ya yo te lo estudié contado, ya yo hasta calculé la fundación laboral. Usted se va, Álvaro. Usted se va, Álvaro, y va. Pero bueno, ese es su derecho, ¿verdad? No nos vamos a meter ahí. Eso es válido. ¿Por qué? Porque si tú tienes la curiosidad de la que hablabas al principio, y empiezas a hacer preguntas y preguntas y preguntas, usted vas a tocar con la respuesta. ¿Para qué tú trabajas? Pues para ganar dinero. ¿Y para qué tú quieres ganar dinero? Y bueno, yo me quiero comprar un carro. ¿Para qué tú quieres comprar un carro? No, lo que pasa es que tengo un niño de cinco años, que tengo que llevar al colegio, no hay transporte colectivo, no hay transporte, no hay transporte, no hay transporte. Paga eso. Ese es tu fin. El trabajo es el medio. ¿Tú quieres comprar un apartamento o una CDB o ganarte 200 mil dólares en el investido? Claro que sí. ¿Quién no? Eso es lo que tú quieres. El problema es que tú no te das el permiso de hacerte tantas preguntas sean necesarias como para tocar en el mundo final. ¿Verdad? Entonces, no sabemos, estamos trabajando y trabajando y trabajando. Es más, hay gente que aboga y tú le preguntas, ¿para qué tú trabajas? ¿Dónde está la meta? Eso, por lo que tú sudas ocho horas todos los días de un día viernes, vas aquí. Ahora, yo no quito que sea un fin. Pero ese fin, precisamente, va conectado con quien tú eres. Ah, no, yo no trabajaba en el banco, no sé qué, y salí de ahí y puse una pizzería. Y esa pizzería, ese trabajo es el fin. Pero ¿por qué esto es el fin? Pues, eh, revisando mal, cocinaba, tenía lotes de buen servicio al cliente y era muy servicial a lo que tenía muy bajo. Y tú te refleja que eso está bien, no está bien. El problema es que tú ustedes con eso. ¿Ok? Entonces, sentía esa idea. ¿Verdad? Hay trabajo, me desea lo que quiera. ¿Me capta? ¿Ok? Vamos con la última. Yo creo que este no necesita presentación, pero por si acaso, vamos a hacer la misma dinámica. ¿Lo conocen a él? Estoy viendo las marcas de los celulares. Steve Jones. Con este señor maravilloso, en 2004, fue identificado con cáncer del páncreas con mi hiembra, nariz, atípico. Y en 2005, le tocó ir a una graduación de la universidad. Está, dame un disculpo, vamos, internet lo puede buscar luego. Y decía que él, para él había sido emocionante haber llegado a ese momento de identificarse con la muerte, de saber que está ahí. Porque en ese momento, todo lo que era necesario se ha ido. El miedo al fracaso, la vergüenza, el orgullo, todo eso desaparecía porque, pero en un tiempo ya, no hay ni nada. Ese disculpo ha impactado muchísimo. Les invito a que lo use. Obviamente, él falleció estos tiempos por el rato ahí va a funcionar. Y en ese momento le dio prioridad a lo que era su vida, mi mamá. Haciendo ese aspecto de su vida, mi mamá. Ahora, ¿qué tiene este señor y este en común? Porque definitivamente, económicamente, no tiene nada. Nada, nada, nada. Tampoco es tan bocosa como el otro. Pues déjenme decirles, ese señor que ustedes ven ahí, en esa forma, se encuentran en el mejor momento de su vida a nivel profesional. Contras, inaugurado el 7 de febrero de 2023 y el 3 de noviembre de 2023, Contras en vivo ante más de 400 especialistas de gestión humana hablando sobre el día al día del trabajo. Muy bueno. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! que yo merezco este aplauso en este momento, pero lo siguiente quizás no lo merezco. Porque, un mes antes de él, esta foto fue tomada en la graduación de mi hermano de Inferno. Justamente, el fin de semana antes de perder a mi auto. finales de octubre. Ustedes se pueden imaginar lo terrible que se siente tener un compromiso laboral fuerte, pesado, el más importante de tu carrera y vivir esta próxima. Este momento está duro. Eso a mí me chocó bastante. y creo que todavía no lo pude superar, pero como estoy viviendo sueños en esta actividad, me atreví a traer. Y los que me conocen, mi equipo de trabajo que está acá, saben lo importante que esto es para mí. Lo quise regalarse, le dije que le iba a ser regalado. ¿Qué pasa con eso? Lamentablemente, hay otras de las que no nos damos cuenta y es que por alguna razón extraña, siempre hay y habrá algo más importante que el trabajo. Siempre. Usted se pone a tirar un cálculo, claro, usted empieza a calcular y usted sabe que hay miles de cosas importantes que el trabajo. Y en el peor de los casos, si usted está en una empresa buena y está trabajando y entiende lo que se está haciendo ahí, usted entiende lo que es importante, que no es el trabajo de las personas. Lo que usted está haciendo para impactar la vida del otro, ah, bueno, yo trabajo en una empresa de los índices, llevo medicamentos, percitos, y esas personas se benefician de eso. Entonces, ahí usted le da sentido a su vida. Le dice, no, yo me acuerpo tarde y trabajo en una semana, pero por un propósito, por una raza. Pero, fíjense, siempre habrá algo más importante que un trabajo. Puede ser tu hijo, tu hijo, tu padre, tu padre, tus hermanos, tu esposa, tu novio, tu esposo, tu novio, tu amigo, o muy importante, porque se lo estoy mirando, y el yo. ¿Cómo que yo no soy importante? ¿Cómo que yo no voy a hacerlo? Claro. Entonces, tenemos que también hacer conciencia de que hay cosas siempre pura y cima del mundo. En el peor de los casos, la falta apuntar a las personas. Siempre, donde la razón esté fallando, yo voy a las personas. Siempre hay una persona detrás de todo lo que hacer que está necesitando un pacto de lo que hacer. Ustedes deben tenerlo claro. Pero lo tengo claro a su trabajo más. Bueno, entonces, sí, vamos a ver. Tercera formación siempre habrá algo más importante de tu trabajo. Uno, dos, tres, siempre habrá algo más importante de tu trabajo. Yo creo que esto necesita una explicación de poder. ¿Verdad? Conclusión. No eres progreso. Lamentablemente, te lo digo, si te lo decepcioné, no es psiquiológico, no es psiquiológico. Solamente eres quien lo hace. Cuando nos damos cuenta de esto, cuando llevamos esas afirmaciones, nosotros nos piden más, estamos aquí, nosotros sabemos qué es lo importante, el yo es importante, la familia es importante, los amigos son importantes. Es verdad, tú vas a darme, y quiere ese acecho. ¿Para qué es ese acecho? ¿Para quién es ese acecho? Tú lo recibes, pero no te sientes lleno, ¿no es eso? No pongo ese dinero que nunca nace. Tiene familia de pasar un trabajo y tú ganamos todo el dinero. No, 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 siempre por el cual trabajar. Entonces, bajo estas tres premisas, primero, existe, lo del trabajo, el segundo, lo del exacto, lo del tema de, ese es el tercero, siempre habrá más importante que el trabajo y si el trabajo es un tipo, un medio, no importa, aún no está bien, lo importante es el trabajo que el tercero. Creo que con estas tres afirmaciones podemos llegar a esta conclusión y entender que nosotros supongamos más el trabajo. El trabajo hay que disfrutar, hay que vivirlo, hay que saber tomar las decisiones a los cuatro, a los cuatro, a ver qué decir, a la medida terapia, no se va a tener a ver solamente por un heartbreak, romper corazones, no, ni por un tema financiero, usted tiene que saber el trabajo, no hay problema, si necesita contacto, el tercero profesional, lo importante es que usted mantenga ese bienestar, sobre todo, quiero que ustedes, a partir de hoy, luego de usted legal, mantenga su tiempo, rienda su vuelta a la cruzidad y esa cruzidad le lleve respuestas a que le genere bienestar asustiva. Muchas gracias. Luis, ¿cómo tú divides tanto lo personal por 8 a 5, tu hobby de la nómina y sobre todo, ¿cuándo te acuerdas de Luis Regalá? ¿Cómo leíste esto? ¿No está lo suficientemente grande? Te lo llevo allá. Wow. ¿Cómo he vivido la vida laboral con proyectos y Luis? ¿No difícil? ¿No difícil? Yo sí te puedo responder, quiero tratar de que Luis esté presente en el trabajo y en la luz. Eso sí, porque al momento en que yo me acuerdo de mí, primero, entonces sé a donde vuelvo el propósito. ¿Cómo voy a lo que hago? ¿Cómo voy a ir automático? ¿Qué lo he hecho? ¿Qué? Lo he hecho miles de veces y si un coge en la corra cae, normal. El piloto automático es algo de lo que tú te sentas. Entonces, ¿qué hago? Me analizo, digo cuál es mi propósito de hacer las cosas porque te voy a decir algo cuando yo no tengo propósito en algo, pero suelto. Ese amigo lo sabe, tú lo sabes. Ha habido cosas que tú y yo hemos compartido, muy chévere, que han sido sorprendidas, pero no. ¿Por qué? Porque precisamente yo he tratado de darle prioridad al Luis para entender cuál es el equilibrio del Luis. ¿Qué está pasando con Luis que no tiene gasolina suficiente para trabajar? ¿Qué está pasando con Luis que no se puede acotar antes de la doce de la noche? ¿Qué está pasando con Luis? Yo trato a hacer esa pregunta. También tengo un círculo que es como ese círculo íntimo que se puede acotar. Dice, mira, cómo tú me ves o son personas que si no, para que no te entiendan. Se te está yendo un poco a la mano. Tener ese círculo de personas sana, épica, de los cuantos amigos que no necesariamente se dan bien. Y sobre todo, tengo una opinión muy particular y es que hay amigos que no en todas las ocasiones caben en la propia cabeza. Hay amigos que tenemos que prescindir un poquito de ello por la finalidad. Entonces, tener ese círculo y preocuparte de que tú estés presente en cada cosa que tú haces, te va a ir determinando qué, los límites. Te va a ir determinando qué es lo que te está llenando y cuando eso no tiene sentido para ti. Y cuando eso no tiene sentido para ti, sobre todo, cuando tú tienes ese respeto y esa admiración, ese cariño en ti, tú no tienes vergüenza, tú dices, no, yo lo empecé hace dos meses. La gente va a decir, mira, que este es muy disciplinado, muy importante, sí, pero yo estoy yo primero, papá, yo estoy primero que algo luego el tramo. Cómo ha venido este proyecto, cómo ha venido esta actividad. Así como vendrán en tu vida un compromiso y otro tipo de éxito. Un aplauso. ¿Se entendió? Te quiero, ¿eh? ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, anécdota que me irá a compartir? Bueno, por favor. Luis. Ah, mi tocayo, excelente. Sí, cada día sería bueno hacer ese check para nosotros saber que no estamos en automático ni poder entrar a Luis a todo lo que hacemos para nosotros que tenemos varias responsabilidades. Mira, esa pregunta es interesante. Yo creo que tengo ahí que estar. Siento que mientras más tiempo que pueda tener esa autoconocupersión ahí, obviamente sin caer en procrastinar ni sobrepensar las cosas pero señores, ustedes tienen 24 horas y yo sé que debe pasar 8 horas el trabajo y luego un par de horas en el tráfico y algo, si no, pago un día para el trabajo, no sé qué. pero ahí colocamos una horita desde ahora tiene una persona un elemento bastante particular que se llama la almohada cada cierto tiempo que se llama una hora y una hora y una hora y entiendo que no te pudieras dar la respuesta de estar semanal cada dos meses hasta y los vision boards que se yo o lo mismo por eso porque cada quien tiene su método lo importante es encontrar con él y hacer ensayo y error ¿cuánta gente ustedes no conocen aquí que dice por ejemplo si usted tiene un amigo familiar y dice pero oye tú eres muy bueno haciendo manualidades muy buenas ponte para eso ahí sí que tengo que sentarme a organizar pero mira una silla mira con ta silla mira que te siente ven con la silla vamos a organizarnos hay amigos también que necesitan que uno lo lleve de la mano entonces en el momento en el que tú todavía no has descubierto bien oye la cosa te deseo que tengas también amigos y gente que te rodee o si los tienes y los has rechazado recupéralo esos son gente que están ahí tú vas otra vez toca esa puerta mira mami mira papi mira papi oye oye vamos a dejarlo para el lugar pero date ese tiempo esforzalo ese tiempo en cualquier estación o cualquier momento que tú estés libre por ahí párate en donde sea hasta una bomba si tú estás de camino si tú entiendes que va a durar mucho el tráfico párate en una bomba saca tu celular tu blog de notas mire el que se roba mi celular y coge ese blog de notas va a encontrar muchas cosas muchas ideas muchas preguntas de todo argumentamente tú tienes un momento de break postres cuando tú tienes ese momento de break ese momento de break indicado es un lugar indicado no me falla todavía bien pero cuando tú tienes ese momento de break poco a poco te vas dando cuenta tú dices ok si yo tengo otra rutina tengo que ir del punto A a B por lo menos cuatro veces al night yo sé que pasa lo mismo yo voy a hacer la boca parada ya yo la hice la primera vez me sirvió esa media hora hice brainstorming me puse la boca te voy a parar la misma boca pide la boca y así poco a poco voy a descubriendo y va ajustando pero cuando tú funciona desechas sigue parada perfecto tenemos chance tenemos pauses tenemos chance para una última pregunta así que aprovecha la pregunta te voy a estar aquí ahorita pero vamos a dar nombre placer igual vamos a escuchar me decido saber cuál es su opinión sobre el proyecto que se está llevando a cabo sobre el proceso de la acción de la cortada que si es sería factible en el país que se llevará a cabo bueno déjame decirte déjame decirte no tuve la oportunidad de ponerlo aquí carajo déjame decirte y que esto no sirva de felicidad a la que espero ya que la locación sale de nuevo nosotros de la noche tuvimos una ocasión que publicará hace ya una semana el 7 de febrero en el primer aniversario de la noche un episodio con el ministro del trabajo con Miguel Lecán hablando de la semana laboral así que te suelo comentar un poquito de todos modos te voy a indicar a que lo veas lo que yo pienso es que es fascinante intentar la iniciativa obviamente todos tienen su tarea ustedes tienen que ver el episodio para escucharlo en YouTube Spotify en Google Podcast y en Instagram en TikTok en Google Podcast con la nómina punto de hoy te vas a fijar dentro de lo que hablamos que este plan es un estudio no es más que otra cosa ha habido mucha gente que me pregunta mira pero y toda la empresa está dominada para eso pero yo estaba en la casa y yo no me siento que no me quería mi querido a usted no le toca cinco empresas conversaron recibieron la invitación del Ministerio del Trabajo para de manera voluntaria someterse a ese estudio ese estudio va acompañado por la FUCA MAI entonces ¿qué sucede? estas cinco empresas van durante tres meses a determinados colaboradores a esas seleccionados para someterlo a gente y la FUCA MAI para que se pueda ser independiente va a ser ese estudio ese estudio va a arrojar con resultados y ese resultado puede o generar política pública o decir mira de verdad de verdad esto no pica eso es mano de una cata eso no va o sea que si un grupo no entienda que esto no es una política pública que se va a ejecutar es un plan millón ¿verdad? además de eso hay acuerdos especiales entre empresas y progresas y cada colaborador seleccionado donde para los colaboradores es voluntario entonces todo esto prueba de ensayo es opinión se da bien que bueno entiendo que pudiera ser mi necesario ahora lo que sí es necesario es entender así mismo como nosotros debemos tener la curiosidad para autodescubrir creo que a nuestro país le hacía falta ¿cuál le hace falta? primero vamos a evaluarse saber que no funciona y que no ah vamos a traer la ley de Holanda de no sé qué no sé cuánto de impuestos no funciona allá allá se ha estado en San Cuau aquí nosotros vamos a pagar a cualquier lado van a votar allá no votamos voten porque en la casilla pero entiendo que el país se merecía eso que nosotros pensemos seamos que nos analicemos antes de actuar antes de poner las reglas del juego porque no sabe si todo el mundo está en ese campo de batalla no le conviene esa decisión entonces entiendo que es una propuesta atrevida y al mismo tiempo conservadora porque innovadora no sabía eso entiendo que muestra mucha poderidad pero al mismo tiempo conservadora porque yo me cuido y digo ¿me va a lo? ¿me funciona bien? a ver gracias muchas gracias gracias necesitamos más charlas ¿como? ¿sí? ¿ah? usted está invitada ¿no? le vamos a dar sus referencias y todo pase por el piso de mal pase por el piso de mal y los adultos a ver y el número de cuenta para que le caigan gracias bueno ya iba a llorar pero vamos vamos chicos ahora como una forma más dinámica para que nos paremos un momentito nos relajemos vamos a ponernos a pie porque uno de los chicos del equipo de Chris va a tomar una foto desde el escenario así que todo el mundo arriba y sonriendo es todo que salgamos ¿qué tú quieras que se diga la norma? ¡no! chau